Con el estilo de Marcelo Martino, el conocimiento de Facundo Alvarado, la experiencia de Mauro Yaspriza y el implacable Oscar Márquez, desde la ciudad de Rosario y a través de Canal 4 Express, señoras y señores, esto es la locura del fútbol. Boca es sentimiento, Boca es mi pasión, yo te llevo dentro de mi corazón. Boca sos el pueblo, sos el carnaval, dale Boca vamos a ganar. Señoras y señores, bienvenidos. Che, Boca campeón, fuerte aplauso para Boca Júlio. Muy bien. Mirá, el único que nos saluda es más. Aplauda, aplauda, aplauda. Estamos viendo cómo festejaban los jugadores porque en el fútbol argentino salió un campeón dentro de un hotel tomando un mate cocido y una factura. Los jugadores con la... Con la túnica. La túnica, la sábana, dirigentes de Bucca. Ah, salió campeón. Si esto era un mano a mano con ustedes, ¿o no? ¿Cuándo jugó New? ¿Cuándo jugó Banfield? Era un mano a mano Boca River. Ahora se va a echar para atrás. Bueno, en definitiva, salud al nuevo campeón del fútbol argentino que es Boca Juniors. Este es nuestro humilde y único homenaje que vamos a hacerle. Señores, señores, hoy tenemos mucho aquí en la locura del fútbol, como siempre les digo. No somos ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Tenemos mucho de news, mucho de Rosario Central. Y por supuesto, todas las novedades. Los que no escuchás en ningún otro programa deportivo, está en la locura del fútbol porque hoy tenemos el plantel completo. ¿Cómo le va, Mauro? Martino, ¿cómo andás? Bien, perfecto. Mañana juega la ley, pero un partido importante si quiere seguir con chances para clasificar a Copa Libertadores. Copa que no le conviene. Para mí tiene que ir a la sudamericana sí o sí. Bien, ahora charlamos. Facundo Alberto, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Nos vino de traje hoy. Nos vino de traje. No, no, no. Pero, escúcheme, por allí, en una de esas, ¿quién le dice, vio que el domingo se entregó a los Martín Fierro? Sí. Nosotros podemos participar con este programa el año que viene, porque no estuvimos el año pasado. No. ¿Por qué no? Martín Fierro Federal. Por eso, Martín Fierro Federal, la locura del fútbol, el año que viene lo vamos a hacer participar. Después vamos a ver si estamos nominados o no. Espectacular. Guarda el traje por las dudas. Bárbaro. ¿Algo que decir para la gente? ¿Alguna novedad importante? Vamos a estar charlando algunos jugadores de Rosario Central, uno puntualmente que ya tiene destino, ya conocido por la gente, y otro que hace un rato nada más se confirmó en dónde va a estar jugando y que vuelve a su país de origen. Bien, perfecto. Oscar Márquez lo saludo, a pesar de que su cara no dice que está muy bien, porque obviamente a ningún hincha le gusta que su equipo rival sea campeón. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? No. Excelente. Nosotros estamos muy bien. ¿Nosotros? Si no le hablen plural. River. Pues por supuesto. No, yo no te acabo de hallar dos. Estamos participando, estamos muy bien en la Copa Libertadores, así que pienso que la vamos a ganar. Muy bien. O sea, le vamos a poner toda la ficha. Está batizinó allá arriba. Perfecto, perfecto, vamos a ver qué pasa. No, excelente. En el final del programa hoy tenemos una definición por penales, porque vino Nahuel, que para mí puede ser el futuro arquero de River Plate, a atajar unos penales al staff de la locura del fútbol, así que ya lo vamos a tener. En el final del programa... Vale chumbar. Definición por penales, y vamos a hacerlo así. El tema que tenemos... Sin tomar carrera. Claro. Así, sin tomar carrera. Sin tomar carrera. A este arco. Se escucha que allá dicen algo de fondo, pero bueno, no importa. Que no rompamos el estudio. Señoras y señores... Me parece que nos rompan otra cosa. Otra cosa. Sí, sí. Atención, vamos a hablar mucho de Ñuil Solboy, de Rosario Central, pero antes les digo que nosotros estamos elegantemente vestidos por la gente de Luchía Mía, que está en el corazón de Zona Azul. Aprovechen porque son los últimos días. Se nos va Luchía Mía. San Martín, 48, 38, esquina Salamanca. Hay grandes descuentos, atención, en Facebook también, Luchía Mía. Estamos esperándolo porque tenemos todo el costo. Ya nos vamos a fin de mes. Tenemos los precios más locos de la ciudad de Rosario en el corazón de Zona Azul. San Martín, 48, 38, esquina Salamanca. Allí está Luchía Mía, con todo para el hombre y para la mujer. Un beso y un abrazo para Aristides y para Vanessa, respectivamente. Y la gente de Fantasy, que atención, esta promo era del Día del Padre. Pero, ¿qué va a suceder? Como les dijimos, la semana que viene, el próximo programa, el próximo miércoles, vamos a hacer el sorteo por este set de vino que ustedes pueden ver. Lo tenemos allí. El set de vino, ustedes pueden participar, mandando un WhatsApp con nombre, apellido, tres últimos números del DNI. ¿A qué número? 341-260-5816. 341-260-5816. Exacto. Venimos recibiendo mucho... Sí, sí, venimos muy bien. Ya estamos armando la cuponera. Exactamente. Se cierra esto. Han escribado así esto. Perdón, no hay papelitos fríos, papelitos calientes. No, nadie va a venir a tocar los papelitos, ¿no? El próximo martes, el próximo martes se cierra y el miércoles a las 23 hacemos el sorteo. Ahí hacemos el sorteo. Entre todos los que manden el WhatsApp... Nahuel va a hacer el escribano. Bueno, que venga un escribano. Un apócrifo entonces. Un apócrifo. Quédense tranquilos que mandando el WhatsApp al 341-260-5816 ya está participando. Nombre, apellido, tres últimos números del DNI. Si querés poner más datos, como de cuadros o sincha o lo que quieras, podés hacerlo. Creo, me animaría a decir que el sorteo no lo voy a hacer yo. Ah, bien. Creo que el miércoles que viene, creo, no viene. Pero no lo adelanta. ¿Cómo no viene? Porque todos los meses en la locura del fútbol hemos decretado que un programa dentro del mes en curso lo va a conducir una figura... Pero no lo adelanta, Cristino. Así como fue Bigota Costa, puede venir alguien acá a ocupar mi lugar y a hacer el sorteo porque le toca hacer el sorteo. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Casi confirmado? ¿Conocido de la ciudad? Muy conocido de la ciudad. Casi confirmado. Casi confirmado. Casi confirmado. Digamos que podemos decir que está cuasi confirmado. Sí, señor. Exactamente. Cuasi. Sorpresa para la semana que viene en la locura del fútbol. Y, por supuesto, vamos a poner rápidamente ya para un poco entrar en el clima. Si bien sucedió en la fecha que pasó prácticamente, fue rápidamente. Lo vemos en 50 segundos. Ponelo, Pepe, en el aire. Esto tiene que ver con lo que sucedió y con lo que no cayó nada bien en la gente central, que fue esta derrota 3 a 1 frente a Banfield, ¿no? Exactamente. Una derrota que fue el viernes a la noche, con los goles de Esperduti, de Sarmiento, de Zitanich, el descuento de Carrizo. Un rival complicado, Banfield, pero que flaqueó justamente con San Lorenzo de Almadro cuando tenía que pelearle mano a mano hasta la última fecha a Boca. Exacto. Sí, sí, flaqueó. Exactamente. Pero bueno, era de esperar por ahí que Banfield le hiciera un partido duro a central. Y después, bueno, las imágenes ya que el domingo estuvimos ahí. Esperemos que no se repitan más esas imágenes, ¿no? Esto fue lo que ocurrió en el Coloso sin público, el último partido que jugó la Lepra sin público, el 1 a 1 con el gol de Zitanich. Perdón, con el gol de Bragueri. Injusto, ¿eh? Sobre la hora. Injusto. Yo creo que merecía ganar Newer, totalmente. Sí, pero bueno, las desatenciones se están pagando caro y obviamente... Fue la única vez que le pusieron a, en realidad, a Laucha Acosta por el otro sector de la defensa de Newer. Porque Valenzuela, este chico que lo quieren, y permítame la expresión a mí, me hago cargo de lo que digo, que lo quieren prácticamente regalar al fútbol internacional, vendiéndolo por mucho menos de lo que vale realmente Valenzuela y de lo que va a valer. Porque me parece que ahora el precio es X, dentro de un par de años va a ser X más 5, X más 10, X más los que usted quiera. Me da la sensación de que Valenzuela va a ser mucho mejor jugador de lo que es ahora. Y a Laucha Acosta lo paró durante toda la tarde. La única vez que Laucha Acosta se pudo salir con la suya fue cuando lo mandaron a la otra punta. Fue el único momento en el que Newer perdió la marca Laucha Acosta y vino el gol del conjunto de Granater. Incluso hizo un cambio que lo pidió el jugador, San Román también, se dio ahí también que viene el gol. Claro, porque... Es jugador, no es que... Después me voy a meter eso con ese tema porque tuve un cruce con alguien. San Román pide el cambio. Yo tuve un cruce importante con alguien. Y por ese sector viene el gol. ¿Un Chevrolet no es? No, no fue justamente un Chevrolet. Pero primero me voy a enganchar a lo que dijiste vos que justo puntualmente dijiste dentro de un par de años. Hablando de... Es un proyecto. De Valenzuela. Es un proyecto. Por eso, un par de años. Yo hablé con la familia. Hablé con su representante y hablé con el jugador. Las tres partes me dijeron que no se quieren ir, se quieren quedar en Newell's. Y hay un grupo empresario local que va a aportar el dinero, se va a quedar con los servicios del jugador y lo va a dar al Club del Parque de la Independencia por dos años. Por dos años. Cosa que... Pensando 100% a futuro. Digo, en lo económico a Newell's le va a servir ahora para tener plata, no creo que le sirva a futuro. No. No. Es una mala decisión de Newell's. O sea... A futuro no. Sigue siendo una mala decisión. O sea que está apretado. Sigue hipotecando el club, básicamente. Es que hoy por hoy es la única que le queda, lamentablemente. Sin embargo... Ya regaló un signo. Tengo un... Sí, el 50%. Sin embargo... ¿Y a Fidrizowski? No. Fidrizowski no quiere firmar con Argentino Junior. Ojo. Va a volver. Fidrizowski no quiere firmar con Argentino Junior. Mauro, inclusive le quiero consultar a usted que el que más está en Newell. A ver, tengo un dato que... Bueno, en su momento Tapia, cuando lo llamó a Bermúdez, lo llamó seis veces. Le hizo seis llamados a Bermúdez. Nunca lo atendió. No atende el viejo el teléfono. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? Bermúdez necesita contactarse, reunirse con Tapia. Hay un intermediario de acá, Rosario, y que tiene mucho que ver con Newell y es amigo de Tapia, que está haciendo las veces... Que se acerquen las partes. Que se acerquen las partes y se reúnan en Buenos Aires. Pero el único motivo, ¿cuál es? La plata. Económico. La plata. Bueno, pero por eso la idea de la Comisión... Y también hubo otra reunión, otra reunión que esta sí la tuvo Bermúdez, con gente que no es de la Argentina. Ah, ya se para una punta. Siempre por dinero. Ya se para una punta. Punta para el lado de México. Sí, señor. Una reunión que la tuvo Bermúdez con otra persona del club. Sí, pero el tema de México, ¿por qué? ¿Por aportes económicos o por el arquero que van a ir a buscar? Aportes económicos. No, porque hay un arquero... Cuéntelo, cuéntelo. Hay un arquero de 23 años, campeón con el sub-17, hizo inferiores en Newell, no debutó. Sub-17 de México. Sub-17 de México, sí, sí. No debutó... Es argentino nacionalizado. Exactamente. No debutó en el club atlético New Soul Boys, pero es el arquero que irían a buscar. Estamos hablando de Dylan Nicoletti, que en su momento se usó parte de los derechos económicos del jugador para tratar de empezar a saldar una parte de la deuda que mantenía a Newell's con el Cruz Azul de México. Por Formica. Exactamente, por Mauro Formica. Ahora, todos vi que están muy contentos, sobre todo los hinchas de Newell aplaudían a Formica. Vino a recuperarse una lesión y se fue. Y ahora ya se va. No, no, no puedo decir lo que acaba de decirte Formica, porque Formica está renunciando a algo que le correspondería al jugador para dejarle plata a Newell's. Es totalmente fuera de lugar lo que acaba de decir. Está dejando 450 mil dólares a Newell's. ¿Cuánto estuvo sin jugar a Formica? No interesa. No, 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 ¿cómo que no interesa? Cuando estuvo en cancha le rindió. No me diga eso, ¿cómo que no interesa? ¿Cuánto estuvo sin jugar? Dígame cuánto estuvo sin jugar. ¿Cuánto le puede costar a Newell's lo económico que Formica no recibe eso? ¿Cuánto estuvo sin jugar? ¿Cuánto le rindió a los futbolísticos a Newell's? Se pagó solo a Formica. Le rindió lo que va del año. ¿Pero cuánto estuvo sin jugar? Bueno, pero vino con... No ha jugado durante dos meses, aproximadamente tres meses. No, no analice los últimos meses que jugó y le rindió a Newell's. Justamente, si analiza todo, no puede hacer el balance que acaba de hacer. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, no. El balance es positivo porque tuvo casi dos meses con la recuperación de la rodilla la nueva intervención quirúrgica que se hace para quedar óptimo. Que tranquilamente no hubiese venido. Le rindió a Newell's. Desde lo económico uno dice, no, no te da. ¿Hay algún nombre que la gente de Newell's tenga que saber que se va prácticamente, ya está definido la lista de los que se van cuando termine este torneo? Y no en vano Sebastián Domínguez no figura nuevamente en la lista de concentrados. Ya está. Y alguno que, digamos, ya tiene un pie y medio en news. Se habló de Brian Sarmiento, pero del lado del jugador dijeron que nadie me ha hablado. Hasta el momento nadie se comunicó con el jugador. Bueno, tenemos que pasar a hablar de Rosario Central porque... Después de... Discúlpeme que lo interrumpa. Hágame acordar del cruce que tuve que va a interesar. ¿No quiere contar ahora? No, no, no. Bueno, perfecto. Cruce, cruce. Perfecto. Una cosa muy importante. ¿Estás hablando de un teléfono? Sí. Me parece que es el suyo. Ah, sí, perfecto. ¿Por qué? Atiéndalo, atiéndalo. Ah, no, después lo atiendo. A ver, estoy... Digo, a esta hora de la noche... Número desconocido. Sí, Jesús. ¿Número desconocido a esta hora de la noche? Es peligrosísimo. Es peligroso. Menos mal que te agarró acá y no en tu casa. Le voy a decir una cosa. Central, tres talleres, tres partidazos. Partidazos. Talleres juega muy bien, no defiende para nada bien. También me parece que es el fútbol del tiqui-tiqui. Kudelka trata de jugar un lindo fútbol, pero no supo mantener el resultado. Central jugó uno de los peores partidos. Montero lo reconoció, que merecía ganar Talleres. Aunque algunos colegas, yo lo escuché cuando salía de la cancha, he escuchado los comentarios diciendo que el resultado fue justo. El resultado no fue justo, muchachos. No, no fue justo. Talleres mereció... El peor partido que vos entendés. Lo dijo Montero en conferencia. Claro, pero hay gente que quiere ser más papita que el Papa. Lo empató. Más papita que el Papa, señor. Lo empató. La verdad que no es así. No, no, porque... Pero no, porque tiene que ser así. No, porque tiene que ser así. No, porque tiene que ser así. Lo empató Gracia Herrera. Vémoslo. El Arqués. Vémoslo, los goles del 3 a 3. Se abatalló. Juega bien. Se abatalló, sí, totalmente. Se juega ofensivas. Miren, 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 esta de Menose. Miren esta de Menose cómo le viene siguiendo el número. Me hizo acordar a un arquero hace poquito que lo percibió a cuña desde atrás. Pero bueno, sacamos ese lugar. Muy parecido. Sí, Jonathan Menéndez es el primer gol después de una escapada de Sebastián Palacios que muestra cómo se puede pasar un palo pintado azul y amarillo en apenas dos metros. No juega Mame, no se sienta así, que olvide ser. No, se le termina el contrato. Se le termina el contrato. Dicen que son muchos amigos, está bien. Está bien, perfecto. Perfecto. Como el cantante. En posición adelantada, Javier Gandolfi. Yo posiblemente me voy a poner en contra a la gente de Central con esto que digo, pero cuando es muy fina la jugada hay que darle la derecha al juez de línea. Es muy fina. Igual, igual el juez de línea está en una posición inmejorable para poder ver la posición adelantada del futbolista ex arsenal. Es muy fina. Pero es muy fina. Y cuando es fina, cuando tenés que parar la cámara, tenés que mirar, trazar una línea, le tenés que dar la derecha al juez de línea. Coincido plenamente. Siempre. Acá una jugada interesante de Teo Gutiérrez, definición de Mauricio Martínez, que es el segundo tanto que hace en Central. Uno ya lo tenía por Copa Argentina. Y Teo en cielo y en el infierno, ¿no? Sí, bueno, pero igualmente. Pero totalmente injusta la expulsión de Teo. Ah, sí. Pero ¿cómo totalmente injusta si lo terminaban la monetaria? No le hizo nada. Y después le ponen tranchado. Esperé, esperé, esperé. ¿Qué te está diciendo? Yo coincido que la segunda, la falta de Teo Gutiérrez, la segunda es para Amarilla, pero no la mano. Yo creo que esa mano en ofensiva no se pena con Amarilla. De todas maneras es discutible. Pero ya estaba acá. Pero no. Ya estaba su cabeza, ya estaba en Junior de Baratilla. Ya estaba armando las valijas para irse a Colombia. Y esto no fue penal, ¿eh? Esto no fue penal, ¿eh? Eso no es penal. No es penal. Eso no es penal. Lo cobran porque es central y está jugando de local. Bueno, vos sabés que acá yo tengo una teoría. Este tipo de jugadas, si vos lo cobras, dicen no, no fue penal. Si no lo cobras, te dicen mirá lo que se comió. Mirá lo que se comió. Son jugadas raras que el árbitro tiene que decidir en un golpe de vista. E insisto, cuando la jugada vos la tenés que parar, fijarte, a ver, mostrar, a ver si lo tocó, si no lo tocó. En este caso también le doy la derecha al árbitro. Yo coincido que para mí no existe la falta. Tengo calidad indiscutible para los jugadores. Ahora, ahora, este árbitro. No tiene todos los patitos en fila, ¿eh? Este árbitro lo viene comprado a Teo, ¿eh? Sí, no, no, ¿por qué? Se porta mal de un agacho y lo expulsa. No, no se portó mal. Teo, que si fuese un crack, verdaderamente un crack, se lo dije a la gente de producción, un verdadero crack con todos los patitos bien en fila. No, pero no lo tiene. Están jugando en Chelsea, en el Manchester, en el Barcelona. No lo tiene. Bueno, y hay una cuestión. Porque acá muchos dijeron central para este partido no tenía a Camacho, no tenía a Rubén, no tenía a Pinola, cosa que es cierto. Primero acá, otra vez, pelota parada. No, lo aguanté a la defensa. No, lo aguanté a la defensa. Otra vez, salud. Le falta el jugador fundamental. 15 minutos, levantándole tornudos. Pero con Ramis. Le faltaba la base del equipo que es Pinola en defensa. Se la lleva por delante. Sin lugar a dudas. Y el ruso. Perdón, como así también, a Talleres le convierten los goles. Ese es el ruso. A Talleres le empiezan a convertir los goles a partir de la salida por lesión de Gandolfi. Sí, señor. Sí, señor. Es otro dato a marcar. De por sí, las comparaciones son odiosas y obviamente el tiempo ha cambiado mucho. Acá está la falta del arquero. No. Pero en cualquier laburo que hace Guiñazú, yo hago la comparación del negro Palma en central cuando se paraba más adelante de cinco y tocaba. Es bueno. Esa comparación. Y te digo más, jugo de cinco. Sí, tiene alguien al lado que se complementa muy bien como es el Colo Gil. Que grita y juega. Por eso también tenés que hacer el análisis. ¿No parecía Hortigosa también jugando de cinco? ¿Juego parecido? Tenés que analizar. Porque corrió toda la cancha, ¿eh? Guiñazú. Guiñazú. Sí, pero físicamente está barba. No, físicamente está espléndido. Corrió toda la cancha. 39 años tiene Guiñazú. No, no, excelente. Lástima que se haya portado tan mal coñuel, ¿eh? No, no. Perdón, va. ¿Por qué? No, mentira. ¿Por qué? ¿Por qué? Mentira, mentira. A mí me contaron la historia. Mentira. ¿Qué historia le contaron a usted? ¿Quién le contó? ¿Quién le contó? ¿Lorente, Ricobeli? ¿Quién se la contó? ¿Quién le cuente la posta? No me haga calentar, por favor. Pero tengo una cosa. Cuando nombraron a Guiñazú, no hubo silbidos. ¿Y pero cómo vas a...? Porque siempre hay silbidos en la cancha de Guiñazú cuando nombraron a un ex jugador de Añúl. Como hay silbidos en la cancha de Añúl cuando nombraron a un ex jugador de Añúl. Pero fue un tipo siempre respetuoso. Pero a mí me dijeron que no quiso venir en la época del Tata Martino. El Tata le dijo, ¿vas a venir? Le dijo que sí. Si vos a Añúl, yo voy. Y que después lo dejó colgado a Añúl, colgado a Martino en el inicio de la era Martino como DT de Ñu. Y económicamente no le habrá convenido económicamente. Yo soy muy amigo de la mujer. Muy amigo de la mujer. Che, Mauro Icardi, fue convocado a la selección. ¿Quién tengo yo en mi WhatsApp? Sí, obviamente, ya lo sé. Muy amigo de Erika, muy amigo. Nos conocemos cuando éramos puber, adolescentes. Muy bien. Obviamente. Yo hablé en el momento de que ya se nombraba que el Cholo venía. Donde había salido en Radio Rosarinas, había comentado que su idea era venir a jugar a Añúl. Obviamente, el Tata se contacta con él, le dice, veniste. Si vos agarrás, yo voy. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí, vamos perfecto. Después lo llaman desde la comisión directiva. ¿Y? Y le dicen, escúchame, maestro, gestioná todo vos allá, la salida, gestioná todo. ¿De dónde era? No, no, en ese momento estaba jugando en Brasil. En Brasil. En ese momento. Inter de Porto Alegre. Estaba jugando en Inter de Porto Alegre. Lo llaman y le dicen así, escúchame, manejá vos la salida, cerrá todo allá y venite para acá. Y él le dice, bueno, está bien, dice, pero acá tienen que pagar una recesión de contrato para que yo pueda salir. Yo después no tengo ningún problema, yo voy. Dice, no hay ningún inconveniente. De acá, ¿qué hicieron? Instantáneamente hicieron correr la bola de que Guiñazú no quería venir. En su momento, se... Pensé que ibas a decir, a partir de esa llamada, se sintió del otro lado de la línea cuando dijo, tienen que pagar la recesión, tú, 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 algo parecido a eso. Después, se presenta, o se inaugura, mejor dicho, la pensión debajo de la tribuna, en el club, donde una de las camisetas donadas es del seleccionado argentino, el Cholo Guiñazú. Y no la pusieron a la camiseta donada. Porque hicieron creer que Pablo Guiñazú no quería venir a Dios. Donde en su momento, la mujer de Pablo Guiñazú estaba atravesando una situación, personal muy mala, muy mala su madre, estaba padeciendo una enfermedad muy grave y a ellos les convenía estar acá. Y desde el Club del Parque de la Independencia no quisieron hacer nada. O sea que... Sáquense la careta, Nicobel y Lorenti y compañía. O sea que fue la comisión directiva, nada que ver, el tratamartido, nada que ver. La comisión directiva que le hizo esa jugarreta. Una jugarreta. Exactamente. Bueno, muy bien, aclarado esto, falta que Mauro cuente el cruce. Les voy a decir que la gente de Descanso Pleno, la gente de Descanso Pleno está acompañándonos como en cada uno de los programas para descansar, para hacer el amor. Vos sabés, se necesita un buen colchón, un buen somier. La gente de Descanso Pleno tiene el mejor precio y la mejor variedad en colchones. Mirá. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchones somier, tela yácar, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Le mando un saludo grande a mi amigo Pablo Quintana, que va a estar en la Moral Deportiva, me dijo, es un gran compañero, un gran amigo. Tiene muchas historias para contar, porque es un tipo de mundo, un tipo que ha vivido la vida. Más historia que Chatrán. Exactamente. Ahora, ya les digo que las mejores baterías están en Megatón. La casa de las baterías es Megatón. Amplia variedad de marcas, stock permanente. 27 de febrero, 15.77, 4.81, 5.2, 5.4. En la ciudad de Rosario, la casa de las baterías es Megatón. En internet, búscanos como www.bateriasmegatón.com.ar Ya volvieron de vacaciones todos. Héctor, este... ¿Trajeron remeras? Sí, Mauricio, Facundo, Lara, todos. Un saludo grande para toda la gente de Megatón y gracias por acompañarnos. Antes que nos cuenten en el cruz y todo eso, rápidamente, vamos a ver los próximos rivales. En principio, los próximos rivales tienen que ver con lo que va a ocurrir mañana en Córdoba frente, la lepra frente al pirata cordobés. Este es el último antecedente en Córdoba. Allí estuve, me acuerdo, creo que fue marzo, abril del 2015, fecha 7. Márquez y... El Kuki Márquez. Sí, Kuki Márquez, ese pariente, no reconocido de Oscar. Sí, sí, pariente. Y Velázquez ponen el 2 a 0 en un único que atacaba a Ustari, que fue un desastre. ¡Oh, qué! Bueno, acá estaba parte de lo que fue la última campaña del tolo gallego como DT, ¿no? Como DT. ¿Usted estaba en ese momento con la transmisión cuando se pelea con el colega que tenía en el aire? Exactamente. Es que le preguntan, ¿me están llamando de...? ¿En ese partido? Eso fue antes que los jugadores le hagan la camita a Gallego para que se vaya. Sí, importante para el programa. ¿Cómo la camita? No. Perfecto. No, después, díganle que después. Escúchenme una cosa. Bueno, vamos a ver rápidamente el próximo rival de Central, porque Central termina este campeonato de 30 equipos. En San Juan. Buscando la clasificación. Ay, en San Juan. 2 a 1 fue el resultado. En este caso estamos viendo el partido que jugaron en el Gigante de Arroyito. Franco Servi. Franco Servi. El partido se va a jugar en San Juan, pero este es el último antecedente en el Gigante de Arroyito. 2 a 1 Servi Donati de cabeza y Pumpido. El hincha de River, Pumpido. Claro, Pumpido. El hijo de Neri. Tal cual. Exactamente. Y Chacho Covec estaba conmigo. Quería ir a River, entre comillas. Exactamente. Exactamente. Este, 2 a 1 Central le ganó a San Juan. Este fue el último en el Gigante, pero Central... Ahí está. Acá hablaba del Chacho que se... Se había ido expulsado y después sobre el final Central consigue el triunfo. Bueno, finalmente el Chacho se metió, metía puño a la... Este fue el último en el Gigante. Ahora, si hubiese ganado... Define de San Juan. Ahora, si hubiese ganado una copa, ¿qué hace? Y bueno, era una adrenalina así. Lo viven los partidos así, Chacho Covec. Si dentro de poco va a dirigir su equipo. ¿O no? No, en absoluto. Sí, lo va a dirigir. Y el último antecedente tiene que ver con lo que va a ocurrir también con la Lepra, que jugará la última fecha de local recibiendo a Godoy Cruz. Y este es el último antecedente. En el 2015, la fecha 10, el 2 a 0. Con los goles de Nguén Paz y Figueroa. A hoy, miércoles 21, no están confirmados todavía los horarios ni de Central el día sábado, ni de New Soul Boys el día martes. Lo que sí están confirmados son los árbitros. ¿A que no sabe quién dirige mañana New Soul Boys? Espinosa. Silvio Truco. Truco. ¿Y sabe quién dirige San Juan Central? Quiero Retruco. Otra vez Silvio. Exactamente. Dirige a los rosarinos. Sí, señor. Y después va a estar Pablo Dóbalo. Dóbalo. Dirigiendo a... ¿Por qué? ¿De Dóbalo menciona? ¿Por qué se mueve a Dóbalo? ¿Por qué? ¿Por qué lo asocia con eso? Dirige la B Nacional. Pablo Dóbalo es habitual árbitro en la B Nacional. En la B. Le van a dar la pena. Se ve que a Truco lo tratan muy bien. Una cosa. Vamos a definir penales. Díganme lo del cruce rápido porque se nos está yendo el programa de las manos. Estaba con usted el domingo en la cancha cuando puse en red social que había sido una actuación lamentable, paupérrima, caótica, el ingreso de uno de los jugadores que habían saltado desde el banco de los suplentes. ¿Recordemos quiénes ingresaron? Sí. Formiliano. Sí. Ticera. Sí. Y Quiñón. Formiliano. Yo puse que Formiliano y Quiñón habían sido un desastre. Sí. Luego de eso, hora después, Formiliano apareció. Hablar conmigo. ¿Qué pusiste en Twitter? Exactamente. Porque dice que a su vez yo había agregado, y es verdad, yo agregué, que le había pedido ya al otrora cuerpo técnico, estamos hablando del señor Diego Mario Francisco Sela, que no lo pusiera más porque el 30 se le vencía su contrato. Era algo que me habían comentado a mí. Él me decía que respetaba lo que yo decía desde la parte futbolística, si no me había gustado, pero estaba faltando a la verdad por lo que había dicho. Obviamente que le dije que no estaba faltando a la verdad. Me dice, no, pero vos tenés que ir a la fuente. Le digo, es que yo tengo mi fuente. Le digo, vos no me podés poner en tela de juicio una información que yo estoy pasando. Y tuvimos un lindo cruz, un lindo ida y vuelta. Muy bien. Con respeto. Está bien. Lo buscó de frente también. Como corresponde. Perfecto. La última confirmación, rapidito. Antonio Char, el presidente del Junior de Barranquilla, confirmó vía Twitter la llegada de Teófilo Gutiérrez. Donati, ex jugador de Rosario Central, al Yolos de Tijuana, va a compartir allí equipo con el Chacho Caudet. Musto, también al Yolos de Tijuana, más allá de que no está confirmado a través de los papeles, pero ya es prácticamente sabido eso. Y algunos jugadores que no van a continuar porque se les termina el contrato, caso por ejemplo Villagra es uno, que lo van a estar evaluando. Ortigosa, en conferencia de prensa, dijo que ya no sigue en San Lorenzo, lo venía confirmando durante la semana. Le apuntan directamente a que el mutante, como le dicen en el argentino nacionalizado paraguayo, sea el próximo refuerzo de Rosario Central. Interesar, interesa. Así lo han confirmado gente de la Comisión Directiva de Rosario Central, pero todavía no han iniciado charlas. Dijo Ortigosa en conferencia de prensa, me voy por la puerta grande, claro que sí, porque por la más chica... No salía. Está bien, escúcheme, antes de patearle los penales, pasa a Nahuel, Nahuel, nuestro arqueo chero, le damos un fuerte aplauso. ¡Bravo! ¡Pase, Nahuel! ¡Futuro! ¡Abravo! ¡Abravo! ¡Vaya ocupando su lugar, maestro! ¡Vaya ocupando su lugar, perfecto! Bueno, yo si quiere le relato porque no puedo patear, estoy lesionado, así que no. ¿Quiere relatar? Bueno, va a relatar el próximo programa, está lesionado. Pero antes les digo que, atención al concurso del próximo programa, hacemos el sorteo de este set de vino. Nombre, apellido, tres últimos números del DNI al WhatsApp, 341-260-5816. Este set de vino, atención, podés participar en el próximo programa. ¿Puedo participar nosotros? Sí, no van a ganar, pero van a participar. 3-41-260-5816. Perfecto, el miércoles hacemos el sorteo, quizás no venga, ¿se puede parar un poquito? Vamos a poner el penal al compañero. ¿Quién va primero? Es sin carrera, les aviso que es sin carrera. Venga, se puede tomar carrera. Va Márquez primero. Primero va Márquez. Primero va el Kuki Márquez. Venga, va a ponerlo en fila. Ah, bueno en fila. Ahí está. ¿Estás listo? Dale. Se prepara el Kuki, le pega el Kuki. Bueno, 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 bueno. Espectacular, Nahuel. El primer penal por el momento, por el momento, el arquero de las inferiores de River defiende la valla. ¿Quién va ahora? Nahuel Márquez va. ¿Quién se prepara? El Barbudo. Más atrás. El Moicano. Se prepara Handicap. Más atrás. Montano Mauro. Más atrás, está diciendo. Epa, se está adelantando. Sí, sí. Sin carrera. Sin carrera. Sin carrera. Se prepara Mauro. Se le mueve, se le mueve la pelotita. No vas a ir bailando. El animal le pegó. ¡Epa! ¡Epa! Dentro, se ha friso. Hay gol del equipo. Y ahora voy yo. Se comió la magui. Yo le voy a patear de zurda. Eh, pero sin carrera. Ah, no sin carrera. No, sin carrera. Yo pateé sin carrera. No soy de derecha. Yo no tengo miedo de que un poco desaparezca. Pero no la sin carrera. Pepe, no la sin carrera. De nuevo. Agarrate, Pepe. Mirá que de zurda yo tengo una técnica. Yo no pago nada, Pepe. De zurda yo tengo una técnica. Es el famoso... ¡Potín! 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 Bueno, muy bien. Muy bien, Nahuel. ¿Sientes acá? Dos de tres. Dos de tres el ganador es Nahuel. Dos de tres. Ha perdido la locura del fútbol. Perdón, antes que nos vayamos vamos a decir que Nahuel Márquez dentro de ocho años. ¿Cuánto tiene Nahuel? Once. Once. Sí, ocho años puede estar atajando tranquilamente. Dentro de siete. O siete, dice el padre, con más confianza. Hay que elaborar mal, padre. ¿Cuál es el ídolo de Nahuel Márquez en el arco? Barovero. 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 Trapito. Que puede volver a River, no se sabe, pero Lux vuelve, me parece. No, Lux ya está. No, Lux ya está. Ya tiene el ok. Igualmente, yo creo que es lo mismo que ataja y batalla. Chau, Nahuel. Gracias, Maurito, todo dicho. Gracias, Facu. Gracias, Oscar. Gracias a ustedes. La locura del fútbol. Los miércoles, 23 horas y las repeticiones, como siempre, por la pantalla de Canal 4 Express. Chau.